Que se ve fácil, no mijo Hay que cruzar una ciudad antes de llegar a Jerusalén Entonces hay gente que no quieren agotar los procesos de las alturas Y quieren acelerarse porque todo el mundo está en la hora de la velocidad Porque sintieron, siento predicar, siento patoía, siento y siento y siento y siento Pero no conocen al que estás tocando Oko, amasaya Yo quiero decirte a ti que tu llamado y tu depósito es bueno pero no basta con sentir Porque no es lo mismo ser enviado que estar autorizado Y hay gente ungida pero no autorizada Si el depósito tuyo es bueno pero tú necesitas autorización de aquel que...